con respecto a este posible paro que en la próxima semana se podría llevar a cabo de no llegar a acuerdo los médicos especialistas con los dueños de las aseguradoras de la República Dominicana. Pero antes de entrar en dar la bienvenida a nuestro querido doctor Polán Colidanzo, pues yo quiero recordarle que en Autofranclic, donde está el vehículo, el que se necesita, el que usted necesita y el que se ajusta a su medida y necesidad está aquí en Autofranclic de la carretera San Francisco-Nago, entrada a la Subarra. En Autofranclic deben encontrar financiamiento disponible siempre. Autofranclic, mayor variedad al mejor precio. Saludamos y le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, el doctor José Polán Colidanzo. Doctor, bienvenido a Contacto de Área. Qué bueno que está con nosotros. Gracias, buenos días a todos ustedes, a ese prestigioso espacio que día tras día se distiende a través del país y, por qué no, del mundo, a través de las redes sociales. Agradecerte a ti la oportunidad que me brinda de yo poder dirigirme a la ciudadanía, especialmente a la región nordeste, para exponer mi punto de vista sobre la situación que se está presentando en el país ahora mismo con los médicos. Así que paso allá para que usted me haga las preguntas que usted crea pertinentes. Adelante. Gracias, gracias, doctor. Doctor, quisiéramos oír su opinión con respecto a esta información que se escribió a la prensa en el día de ayer, donde podría existir la posibilidad de que en la próxima semana los médicos o las sociedades especializadas de los médicos pudiera suspender las consultas para exigirle a las aseguradoras un mejor trato con respecto al monto que pagan por consulta los seguros médicos. ¿Su opinión, doctor, con respecto a este posible paro de consulta? Mira, Víctor y Romero y los amigos oyentes de este espacio, si analizamos la situación de las ARF, es un problema que viene de hace muchos años y que nosotros los médicos, nosotros los médicos somos los culpados, especialmente la dirigencia que han dirigido las distintas sociedades. Como el caso de la dirigencia de ginecólogos de la patricia, que nunca ha hecho nada. Amaga y amaga y al final no hace nada. Solamente se mueven cuando vienen las elecciones. Entonces nosotros los médicos, los ginecólogos, los ginecólogos de la patricia, estamos automáticamente desamparados. No tenemos quien nos respalde porque la dirigencia de esa sociedad, año tras año, viven hablando pero al final no hacen nada. Lo que hace a ti es un congreso, algunas actividades, pero el punto importante que deben asumir era defensa del médico, defensa del ginecólogo de la patricia y sin embargo no se empodera de la situación. Ojalá en estos momentos que se está hablando de que las sociedades se han unificado, se pueda hacer algo. No es posible que un médico obstetra, y hablo en el caso nuestro, se le esté pagando de que nueve mil pesos por una necesaria. No es posible que a un médico ginecólogo le tiene que gastar guantes desechables, especulo desechables, papel, una serie de cosas. Se le está pagando de que quinientos pesos. Oye bien, cuando todo se ha disparado, cuando ya en el ayer tú compras los materiales mucho más baratos hoy, ya están, como dicen, por la nube. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este sector, especialmente el sector de ginecólogo de la patricia, ha sido golpeado sistemáticamente y no tenemos quien nos respalde a nosotros. No tenemos una dirigencia gremial, una dirigencia en la sociedad que se pare, como dice el Argo Popular en dos partes, le diga a la SARS que debe obligatoriamente aumentar la cobertura en cuanto al pago de la consulta, ¿tú crees que es posible que a ti te paguen setecientos sesenta pesos por un internamiento? Por un internamiento. Cuando muchas veces tú tienes que venir a la clínica a las dos de la mañana, a las una de la mañana, a ver un paciente y que al final lo que te pagan son setecientos sesenta pesos. Doctor, tengo... ¿Cómo es posible eso? Y no solamente quiero hablar de la área nuestra, sino de la demás área. Es el caso de pediatría. Y las clínicas. Cuando viene un pediatra en la madrugada a recibir un niño o atender un niño, lo que le pagan son setecientos sesenta pesos por internamiento. Entonces, eso no es posible. Pero para que eso se pueda resolver, se necesita un empoderamiento de todos los médicos dominicanos que elaboramos, que trabajamos con las ARS. Pues de lo contrario, no se va a lograr nada. Y yo llamo, por ejemplo, a los colegas nuestros de ginecología y patricia, para que nos empoderemos de la situación y demos un paso adelante. No es posible que a ti te estén pagando quinientos pesos por una consulta. Mira, te pongo un ejemplo. A ti te llaman a las dos de la mañana. Te llega una paciente embarazada, hipertensa, diabética, con toda la ley. Y tú tienes que operarla o ingresarla. Y por la cesárea te dan nueve mil pesos. Por una hipertomía te pagan once mil, doce mil pesos. Entonces, no es posible tampoco que, por ejemplo, hay otras especialidades. Porque a hacer cualquier cosita le pagan mucho más que a nosotros. Pero nosotros, insisto, somos los culpables de eso. Que no nos hemos empoderado y hemos llamado a la dirigencia de la sociedad a que se empodere la situación y le diga, basta ya, que nosotros no podemos seguir trabajando. Recuerda que nosotros somos los únicos médicos que trabajamos con dos vidas. Oye esto, ¿eh? Con dos vidas. Con la paciente y con el bebé. Y si tú dejaste que el niño se te obvite en ese vientre de la madre, tú sabes que tú vas a ser desacreditado. Entonces, los mismos pasan con los pediatras. Los mismos pasan con los ciruganos. Los mismos pasan con otras especialidades de los cardiólogos, etcétera, etcétera. Es decir, todas las especialidades estamos, como se dice, abrumados. Estamos lo que llaman un cuachocor, un marasmo, ante esta situación que se está viviendo en el país. Mira, Polanco, y decir que la ley de seguridad social, la cual creó Lazares y creó todo este sistema que estamos viendo, tiene más de casi 15 años y tiene los mismos honorarios médicos de ese tiempo. O sea que para nosotros la inflación, todo lo que ha pasado en 15 años, a nosotros no nos afecta porque somos extraterrestres. O sea que a nosotros no nos afecta nada de esto de inflación y el mismo precio. Y por un servicio de mejor calidad, entonces, que hay que dar servicio de mejor calidad por un... No es que nosotros los médicos estamos pidiendo... Déjame decirte, Sergio. Que no hagan ricos, sino que no paguen nuestro trabajo. Y perdón que te interrumpo. Si tú ahí cometiste un error, tú eres demandado... Exactamente. Y las sociedades a ti no te respaldan, tú tienes que pagar un dinero para un abogado, pagar en la clínica para la Defensoría Civil... Un seguro... Un seguro... ¿Tú no tienes quien te diga nada? Un seguro de responsabilidad civil puede estar hasta por encima de 500 mil pesos al año. Así mismo. Doctor, usted como médico especialista, como gremialista 24-7, defensor de su clase médica, tengo entendido que hace más de 10 años que esto fue revisado. Mi pregunta es, ¿por qué ustedes como médico especialista y en el caso suyo como gremialista, que se identifica con su clase, no han podido presionar a los que día tras día son más ricos, o a los dueños del negocio, que son los empresarios, el dueño del negocio de la medicina en este país? ¿Cómo es posible que todavía ustedes como profesionales, como responsables, de verdad, que se pasan 8, 10, 12 años y la vida entera estudiando para dar un mejor servicio y llevar salud, no han podido hacer que los empresarios cedan ante esta petición? Creo que, y te decía ahorita, que la culpabilidad, yo no me quiero excluir, porque también quizá yo sea parte de la responsabilidad, pero para eso se necesita una gerencia, que tú tengas arriba los presidentes de las sociedades, empoderar de la situación, no amagar y no dar, o sea, no solamente salir para cuando hay elecciones, para que voten, no solamente para cobrar la cuota. Es unirse por algo, porque mira, lo que está sucediendo ahora parece hacer que se ve una pequeña luz al final del túnel, porque se han unificado todas las sociedades al lado del Colegio Médico Dominicano, pero eso no basta, si nosotros los médicos no creamos conciencia de lo que está ocurriendo, pero no solamente eso, también hay que irse a las universidades para hablar con los estudiantes de medicina y explicarles lo que está ocurriendo, hay que hablar con las enfermeras, hay que hablar con los guianalistas, hay que hablar con los odontólogos, hay que hablar con todo el personal de salud, para que no nos vean a nosotros como que somos el feo de la película. Y al pueblo, y al pueblo, y al pueblo. Y al pueblo, y al pueblo, para nosotros. Y las clínicas, las clínicas privadas, también tienen que empoderarse de la situación, porque si nosotros no realizamos un buen trabajo, pues las clínicas tienen problemas. Pero imagínate tú, ¿cómo es posible que a ti estén pagando por una consulta de 500 pesos? Y por un día cama. Y por un día cama, 760 pesos, 740 pesos. Eso se va en el kit que nosotros compramos allá, para la habitación. Exactamente. En este caso los gastroenterólogos, que tienen que bajarse. Entonces, para clarificarte, transparentar la respuesta, debo decirte, Víctor y compañeros, de que te decía que se ve al final el túnel una pequeña luz, que ojalá se pueda encender completo el túnel, para que comencemos ya a despertar. Llamamos a los médicos jóvenes, ginecólogos tetras, llamamos a los cirujanos, los cardiólogos, los dermatólogos, a todo el sentido general, de que esto no es una lucha solamente de un grupo, esto es una lucha de todos los médicos especialistas. Y los que están por venir, porque los residentes que están haciendo especialidad, el futuro de ellos es incierto. Claro. Porque encima de esto, cuando terminan ellos, tienen que ir a una clínica y pagar un millón, medio millón de pesos, y luchar, luchar, para que las ARS lo puedan afiliar. Oye esto, ¿eh? Eso no es imposible. Eso no es posible. Entonces, esto hay que transparentarlo. Pero por ahí hay una ley, la misma ley, si tú tienes tu S4, tú tienes toda tu graduación universitaria, los ARS no tienen derecho a impedirte de tener un código de ARS. Pues sin embargo hay que lagrimar, hay que estar gritándole a un ARS para que te dé un código. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde está el colegio médico? Bueno, lo que te estoy diciendo ya, que las sociedades, porque inmediatamente tú te gradúas de una especialidad, tú pasas a una sociedad. Claro. ¿Verdad? Te obligatorio. Pero ¿qué ha sucedido con las sociedades especializadas? Que la gran mayoría han querido negociar por detrás. Claro. Los urólogos negociaron, creo. Sí, los urólogos. Negociaron algunas cosas. Los urólogos por igual. Porque hubo... Pero si no nos unimos todos, si no nos unimos todos, va de nuevo a fracasar la situación. Por eso yo llamo a todos los médicos de San Francisco de Macorís y por qué no del país, a que unamos esfuerzos, a que empoderemos la situación para ver qué va a salir de esta situación. Porque día tras día, señores, las cosas cada día están subiendo, subiendo, subiendo. El papel que tú comprabas por 1.200 pesos ahora te ha costado 2.000 pesos. Los guantes están costando 1.400 pesos. Oye, de esos 500 pesos, ya tú no puedes usar ningún material que no sea desechable. De esos 500 pesos, a ti te quedan 150 pesos. Bueno, ya tú no puedes usar ningún material que no sea desechable porque el paciente mismo te dice, doctor, yo quiero una bata desechable. Doctor, yo quiero que esto sea desechable. Doctor, cámbime el papel. Oye, oye, Polanco, agrégale un gorro y una mascarilla. Exactamente. Entonces, así no se puede. Adelante, Víctor. Doctor, de verdad que nosotros queremos agradecerle que usted nos haya... Que se siente aquí en el rato amarillo cada rato. Hace tanto tiempo. En cualquier momento, doctor, que nos des el privilegio de sentarlo aquí. Mire ese sillón que está ahí amarillo, es suyo, para que podamos nosotros seguir hablando de estos temas sumamente interesantes. Polanco, algo que no iba antes que Víctor te culmine. Y es la famosa y que ha dado unos resultados increíbles en la clase pobre, que es la unidad de hemodinamia del Centro Materno Infantil de la Norberga. ¿Me fuiste? Mira, la unidad de hemodinamia del Materno Infantil... Que es la primera, eh. Es la primera y la mejor de la ley. Es la primera, para que no se... Si buscamos las estadísticas de fracaso, son muy mínimas. Son muy mínimas. Y ahora que hemos inyectado nuevos especialistas, está el caso del doctor Camilo, que es un tremendo, extraordinario profesional en el área de hemodinamia, le ha dado un matiz más fuerte a esta unidad. Pero otra cosa importante, nosotros no teníamos a los pacientes subsidiados de Senasa. y gracias al Señor logramos esos objetivos y está dando bastante fruto. Y seguimos avanzando para bienestar ¿de quién? De nuestro paciente, de nuestra clientela, que es lo que es Materno Infantil se caracteriza por su humanización y por dar un servicio de calidad y calidez a todos nuestros pacientes que nos visitan a diario de la región. Nosotros somos un centro de referencia ya, ahora mismo, en San Francisco de Macorís. Por la ubicación y por el trato humanizado que le estamos dando a nuestros pacientes, a nuestros clientes que nos visitan a diario aquí en San Francisco de Macorís. Y decirle a esos pacientes que tienen el carnet del gobierno, como ellos le dicen, el carnet del hospital y necesitan hacerse un cateterismo cardíaco, ¿no? Un marcapazo, una furacopía. No tienen que ir para ningún otro sistema materno infantil con su carnet del gobierno, su carnet del Estado, su carnet del servicio de Senasa subsidiado y usted no va a tener ningún tipo de problema. El único problema que usted va a tener es desplazarse a ese día. Después de que usted llegó, su problema se resuelve. Y estamos hablando de un cateterismo, estamos hablando de salvarle la vida, estamos hablando de evitarle un infarto, estamos hablando de evitarle la muerte. Doctor, por eso es... Escúchame, Víctor, finalmente, y algo que nosotros tenemos como esclado aquí, ningún paciente que llegue a matar un infarctito de emergencia se le puede desregatear el servicio. Nosotros hemos dado estrictas órdenes a que todo paciente que llegue por emergencia, tenemos, por ejemplo, un servicio de médico especialista, en el caso del emergenciólogo, da 24 horas del día. Tenemos servicio de laboratorio da 24 horas del día. Es decir, que si usted trabaja en el banco y quiere hacerse un análisis a las 7 de la mañana, usted puede venir a materno, porque hay un servicio para eso. En el caso del COVID, nosotros hemos también sacado a esos pacientes a una casa que tenemos al lado para que no estén a entrar ni siquiera a la clínica y que le da el servicio inmediatamente su autorización, se le hace todo ahí y no hay ningún tipo de problema. Y dame decirte algo más, Víctor, y escúchame que me tome 30 segundos. No, 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 no hay problema. En los próximos días, en los próximos días, estaremos inaugurando 5 quirófanos. Vamos a tener la unidad de pediatología más moderna de la región. Oye bien, más moderna de la región. Con perinatólogos. Para que la doctora Almanza, la doctora Alina Tejada, para que la doctora Morillo y los demás compañeros pediatras que tienen sus especialidades, no tengan ningún tipo de problema y que nuestros niños que puedan venir de la calle enviados hasta ya tendrán su área de aislamiento para recibirlo. Tenemos ventiladores pediátricos y ahora mismo acabamos de comprar tres ventiladores más para que tenemos un UCI nuevo, tenemos un segundo UCI con tres camas, con sus ventiladores, todo lo que conlleva para darle un servicio de calidad y calidez a nuestro paciente, a nuestra gente que nos visita y que nuestro personal se sienta seguro y quiero aprovechar esta oportunidad que ya nos pasó, felicitar a todas las mujeres de nuestro centro y del país y de San Francisco Macorís por su vida internacional, que sigan desarrollándose, que sigan empoderándose, que el poder es de ellas igual que los hombres, necesitamos que haya equidad entre hombres y mujeres. Este programa es suyo, doctor, muchas gracias por reiterarle que ya nos gustaría tenerlo de manera presencial aquí en el programa para seguir como Abinader no da discurso, tenemos ya volando. Para tocar esos temas, doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias, buenos días. Ok, el doctor José Polán Coliranzo, presidente del consejo director, directivo del centro materno infantil del norte, el corazón, el corazón del materno. Primer centro humanizado de toda esta región y es por eso por lo que acaba de expresar el doctor Polán, que dice Romero, que tiene, que este es el eslogan, un eslogan que no es por ser eslogan solamente, sino porque esa es la práctica en el materno infantil del norte. Vamos a la pausa y a regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero y que les habla como siempre, tratar de hacer con la mayor objetividad posible. A la pausa, ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!